Veremos la última información acerca de Cristiano Ronaldo en Manchester United. Liquidó a la dirigencia Ten Hag y a Wayne Gruny. El delantero portugués no se guardó nada contra su club. Entrenador y ex compañero intentaron sacarme a la fuerza, en palabras textuales de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo concluyó una primera mitad de temporada con Manchester United llena de polémicas y en la antesala del Mundial de Qatar 2022 realizó una entrevista exclusiva en la que no se guardó nada contra su club, Eric Ten Hag, Wayne Gruny y Raf Rackney, el ex entrenador del club. En diálogo con Piers Morgan, el portugués dio detalles de su áspera relación con el club. Mancuniano y con este intentó forzar su salida en este último mercado de pases. El United intentó sacarme a la fuerza, no solo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no solo este año, sino también la temporada pasada. La explicó CR7. El cinco veces ganador del Balón de Oro apuntó directamente contra Eric Ten Hag, quien pasó de considerar al Astro Luso como un pilar de su equipo a un jugador solamente para el banco de los suplentes. No, no tengo respeto por Eric Ten Hag, porque él no muestra respeto por mí. Si no muestra respeto, bueno, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra, explicó el portugués. Estalló con la dirigencia de la institución, a la cual le achacó la mala racha que viene llevando la institución. Y no descarto ser el sacrificio para que los Diablos Rojos vuelvan a la cima. Como dijo Picasso, tienes que destruir para reconstruir. Y si comienzan conmigo, no habrá problema alguno. Un club de esta envergadura debería estar en la cima, pero si ese no es el caso, no hay excusas, describió CR7. También fue muy duro y tajante contra Wayne Rooney, su compañero en el frente del ataque de los Diablos Rojos, que se consagraron campeones de la Champions League en la temporada 2007-2008. No sé por qué me critica tanto. Probablemente debe ser porque se retiró y yo sigo en el más alto nivel. ¿Qué piensan ustedes acerca de estas últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo? Los leo en sus comentarios. Además, si este video te ha gustado, te invito para que nos regales un like, compartas y te suscribas a este canal. Soy tu amigo Mr. Fuerza Power. Y recuerda que si tú tienes la fuerza, tienes el power.